Es verdad, aquí estamos reunidas y hay un aroma delicioso a clavo de olor, Moni. ¿Cómo estás, bonita? Bien, muy bien. Muy contenta de estar acá nuevamente y, bueno, tener la posibilidad de contarles este trabajo, que es un trabajo sencillo. Sí. Es cierto que hay este olorcito a clavo de olor porque es una esencia que se usa como medio, vehículo también, para la porcelana. Claro, perfecto. Y veo que también hay muy poca cantidad de elementos para hacer este trabajo. Sí, pocos pigmentos porque cuando uno recién comienza con un método de pintura diferente, tiene que ir a cosas fáciles, pero como siempre digo, que tenga mucho efecto visual, que nos dé muchas ganas de seguir haciéndolo. Ya les contamos, es todo fácil, cosas fáciles, sencillas. Aquí nuestras amigas, nuestras especialistas se dedican a explicar perfectamente todos los métodos para que a ustedes les salga fácil y lindo y divertido. Sí, va a ser un trabajo muy divertido y además en pocos pasos van a poder hacer esta bandeja tomándose un tiempo. Muy buena. O sea que azulejos, bandeja. ¿Y por qué no nos contás bien el trabajo? Yo te estoy acá cerquita escuchando todo lo que tú. Muy bien, Muchi. Bueno, ahí miramos la bandeja, es en dos tonos de azul. Vamos a usar un pigmento negro también para dar valores oscuros. El trabajo es un trabajo sencillo para empezar a pintar sobre porcelana. En este caso vamos a usar azulejos blancos. Y luego lo que vamos a hacer hoy es pasar plumbing sobre el trabajo transferido previamente con un papel de calcar de grafito. Siguiendo estos pasos que son muy sencillos, una vez que tenemos transferido el diseño, que por supuesto vamos a superponer el papel de calcar sobre el papel de grafito y luego el azulejo, una vez que ya lo tenemos transferido vamos a comenzar a hacer la técnica del plumbing. El plumbing es sencillo, la pintura tiene que estar a punto tinta. Les voy a mostrar cómo la van a mezclar para que ustedes puedan deslizar, muy bien la pintura con el plumbing, que es un plumbing especial para porcelana. Acá tengo color negro y castaño y ya puse vehículo 220 y aceite clavo para comenzar a hacer la mezcla con la que voy a delinear todo el azulejo para luego hornearlo. Vamos a hacer en este trabajo dos horneadas, una para el plumbing y otra para el color, para luego sí armar la bandeja. Una vez que ya tengo hecho esta pintura a punto tinta, voy a comenzar con la tarea de plumbing. No se preocupen por los trazos en negro porque el horno volatiliza el lápiz, yo acá lo he repasado para que lo vean bien, y volatiliza también el grafito que tiene en la mezcla el papel. Bueno, una vez que ya hemos hecho todo el dibujo, comenzamos a pasar plumbing. Deslizamos con la tinta preparada, con los pigmentos, que son pigmentos especiales para porcelana, lo que hay que tener cuidado es no apoyar la mano sobre lo que tenemos transferido porque vamos a borrar con la humedad de la mano el dibujo. Vamos a ir por sectores y nos vamos a tomar un tiempo, por supuesto, para hacer toda la tarea de plumbing. Ven que la pintura desliza muy bien, el plumbing va a ir casi paralelo a la base del azulejo, y una vez que nosotros ya pasamos todo el tema del plumbing, que es una tarea muy sencilla, es una tarea fácil para hacer, tienen después ustedes, cuando pasan el plumbing, sí pueden repasarlo, no va a haber problema. Vamos a cargar bien el plumbing para que tenga buen desplazamiento. Acá vamos a hacer la vela, lo vamos a ir pasando. El trazo tiene que ser firme y seguro para que no presente rebarbas que igual las pueden ustedes retirar con un pincel para retirar pigmento o con un pincel liner mojado con alcohol. Bueno, me había olvidado de decirles ese detalle. Los azulejos siempre los tienen primero que limpiar con un paño embebido en alcohol, alcohol fino, para sacar toda la grasa que pueda tener, toda la suciedad que pueda tener el azulejo, que en este caso se comporta como un vidrio, ¿sí? Bueno, una vez que pasamos el plumbing, si veo que me falta pintura, por supuesto, vuelvo a pasar ahí y sigo con este trabajo del trazado del plumbing. Así van a hacer todo este método de pintura. Lo van a llevar al horno a una temperatura aproximada de 800 grados. También va a depender del horno que usen. Y una vez que está horneado, comenzamos con la tarea de pintura. Este azulejo ya está el plumbing horneado. No hay ningún problema y podemos comenzar a pintar. Vamos a usar un pincel de pelo de Marta. En este caso tiene que ser este tipo de pincel para comenzar a pintar porcelana. Es un pincel número 3, es un pincel redondo. Y con este pincel vamos a hacer todo el trabajo. Acá tengo ya los pigmentos preparados, como les dije anteriormente, con los dos medios líquidos. Y vamos a comenzar con el azul claro. Este es un azul cobalto. Es un color muy lindo para trabajar esta técnica de la porcelana delf. Vamos a hacer en pequeñas pinceladas cortas, primero los diseños más grandes. Vamos a ir bajando. Y vamos a ir subiendo con pinceladas, siempre la pincelada corta. Así usan toda la carga que tiene el pincel de pintura. Una vez que tenemos ya el color azul claro, vamos a agregar como valor de sombra el azul oscuro. En la base del diseño, pinceladas muy cortitas, donde tengo intención de oscurecer un poco. Si ustedes ven que la pintura está espesa, mojan un poquito de clavo y van a agregar en la pintura preparada. Vamos a ir acá. Ahí lo voy a dejar. Una vez que ya luce, voy a limpiar con alcohol el pincel. Lo voy a secar muy bien y con este mop, que es un pequeño mop especial para porcelana, se los quiero mostrar porque es de base chanfleada y es de pelo muy muy suave. Van a empezar a suavizar todo el diseño. El pincel va a ir perpendicular a la base y vamos a ir suavizando. Esto es casi en el aire. Vamos a ir retirando pintura desde el borde hacia el centro del diseño. Vamos a ir barriendo la pintura y logrando ya el efecto que yo estoy buscando. Limpio el pincel siempre en seco sobre la servilleta y vengo sobre el borde superior. Siempre es muy muy suave la pincelada, arrastrando color hacia el centro y que no me queden borbotones de pintura porque es ahí donde se podría saltar la pintura. Acá quiero más luz, entonces yo voy a usar el valor blanco del azulejo como luz del trabajo. Una vez que ya he pintado la vela, que por supuesto las dos las van a pintar igual, vamos a ir hacia acá y hacia acá. Vamos a sacar un poquito de acá. Vamos a hacer las nubes. Las nubes con el mismo pincel vamos a poner primero un poco de blanco en la base. Vamos a poner blanco por acá. Hay que tener mucho cuidado de no levantar con la mano lo que pintamos anteriormente, por eso siempre tienen que ir en sectores alternados. Cuando pintan porcelana, porque no se puede retocar, tendrían que volver a pintar todo. Entonces vamos estirando la pintura. Acá vamos a hacer un color en azul claro. El plumín me ayuda para saber dónde voy con los colores. Voy así, voy poniendo pintura, estirando. Rinde muchísimo la pintura, la técnica. Realmente que el método es muy sencillito, la verdad que no van a tener problemas. Siempre van haciendo este trabajo sobre el azulejo. El azulejo es muy liso, así que no van a tener problemas. Y con este stipler o mop, también chanfleado, que ya es diferente, vamos a hacer esa sensación de algodón que tienen las nubes. Vamos a hacer así. Usando la parte chanfleada, vamos a ir estirando y ponceando sobre la base, como hacemos cualquier técnica de pintura decorativa. Si quisiera sacar un poco más de color, bueno, voy a ir a sacar por acá un poco más de color. Como ven, es una técnica sencilla. La vamos a ver ahora en el azulejo terminado, que por supuesto ya le falta como última o paso el horneado. Y acá tienen todos los colores que usé, ¿sí? El color negro, el azul cobalto, el azul oscuro, el blanco. Y la técnica siempre es una técnica de repetición. Ustedes no van a tener problema, van a poder hacer este trabajo. Vamos a ver la bandeja terminada, que una vez que ustedes, por supuesto, hornearon los azulejos, lo que van a hacer es pegarlos con un pegamento universal, pastina blanca y nada más. Usen esta bandeja a diario, pueden lavarla y no va a haber problema. La base de la bandeja está pintada en esmalte sintético para que sea muy lavable. ¿Les pareció un trabajo sencillo? Muy bien. A ponerse entonces a practicar este método nuevo de pintura porcelana. Les voy a leer la lista de materiales para que lo puedan realizar. Bandeja de madera, azulejos blancos 4, pegamento universal, esmalte sintético blanco, pastina blanca, alcohol, papel carbónico grafito, bolillo fino, aceite vehículo 220, esencia clavo de olor, pigmentos negros, blanco, castaño, azul cobalto y azul oscuro, pinceles, planos número 1, stipler mediano y mop pequeño. ¿Qué les pareció? Me encantó. Increíble. Me gusta destacar el tema de la tranquilidad en la pintura.